0.1 por 15 para multiplicar decimales primero imaginamos que no está el punto o la coma y si es que no está 0 este lado no vale nada sería solo 1 por 15 15 ahora cuántos números después del punto vemos un solo número entonces desde este lado también contamos un solo número 1 hasta acá no más así que respuesta 1.5 2